Nosotros cuando votamos los presupuestos, y no estoy hablando de este último, sino que ya todos sabemos de que la Intendencia hace varios años que está el gobierno del Partido Colorado, o sea que ya van varias legislaturas que se votan presupuestos bastante voluminosos para ser volcados en obras en el cual se presentan anteproyectos, proyectos en el cual incluyen materiales y se supone que deben tener cierta durabilidad, deben tener cierto estudio para que sustenten no solo el tema climático, sino también para que sustenten la cantidad de vehículos, etcétera, que transitan en nuestro departamento, porque es obvio que ha crecido la cantidad de vehículos, etcétera. Como el otro día lo hablamos, muchos vecinos dicen, está tan mal estado de las vías que incluso los vehículos de Rivera no llegan a la durabilidad que deberían llegar, el tema amortiguadores, el tema neumáticos incluso, digo, hay, digo, las afirmaciones que estamos haciendo, existe un, digamos, un estudio previo en cuanto a eso. Lo que sí advertíamos, que nos parece justo para la comuna, es que a pesar de que no existe en el momento nuestra jurisprudencia, nada que diga en cuanto a responsabilidad civil, pero que existe un daño directo a los bienes de los ciudadanos, existe. Y bueno, ese daño es provocado por el mal estado de las vías, ¿verdad? Por lo tanto, en otros países, cuando eso existe, existe una responsabilidad por parte de la comuna y en todo caso de los profesionales que intervienen, lo que yo llame justamente en la Mediobra Pela mala praxis.